...de enfrentarse a Jesse Lara en un 15 de marzo de 1975, ya Esteban de Jesús, el hombre que estaba acribillando ahí, a Jesse Lara estaba desbordado porque este hombre quería campeonato mundial de la categoría de peso ligero. Él ya había perdido frente a Roberto Manos de Piedra Durán el 16 de marzo de 74, allá en el gimnasio Nuevo Colón de Panamá por la vía del cloroformo en el décimo primer episodio. Y Esteban de Jesús, el hombre de San Juan de Puerto Rico nacido en Carolina, estaba ahí sobre el mexicano Jesse Lara. En ese entonces había una gran controversia porque decían que era Rogelio Lara, pero que había peleado con otro nombre, con el nombre de Jesse. En la categoría de peso ligero Esteban de Jesús estaba sosteniendo su pelea número 47 en el terreno profesional Lara el mexicano en muy mala condición. De esas 44 victorias, dos reveses, Esteban de Jesús tenía 23 peleas ganadas por la vía del cloroformo. La mano derecha, síganla de cerca. De este Esteban de Jesús que vino a darle lustre a la categoría de peso ligero y que en esta pelea en el poliedro de Caracas, todo mundo estaba atento porque era la gran función. La mano derecha de Esteban de Jesús estaba penetrando como fogón. Un tremendo fogonazo a la cara de Jesse Lara por ahí en la esquina de Jesse Lara le decían que no continuara, que no continuara porque estaba en malas condiciones, pero siempre. Los mexicanos en confrontaciones internacionales sacamos la casta y por qué tenía que perder frente a un hombre como Esteban de Jesús que estaba afuera del Solar Patrio. Estaba en Venezuela y este nombre nació en San Juan de Puerto Rico, repetimos, en el rumbo de Carolina donde nacía Wilfredo Benítez. En el tercer episodio continuaba con la mano derecha Esteban de Jesús conectando ahora en forma de gancho sobre un Jesse Lara que se llevaba a gancho izquierdo a la zona hepática y el posicionador anatómico vocal se asomaba, pero fue un impacto tremendo. Si usted no tuvo oportunidad de verlo, le pedimos por favor que nos acompañe al ángulo de la repetición gilés. Aquí en el tercer episodio le decían que ya no continuara, que estaba en malas condiciones, pero iba por él. Esteban de Jesús, un hombre de tremenda pegada. También sigan por favor el curso de los pies de Jesse Lara. En el tercer episodio el cloroformo se había impuesto. Este hombre que manejaba la mano derecha sería campeón. Tres peleas después sería campeón cuando se enfrentó al japonés Ishimatsu Suzuki el 8 de mayo de 76 y ahí ganaría el campeonato mundial de la categoría de peso ligero. Este hombre que con la mano izquierda exploraba y con la mano derecha estaba finiquitando la destrucción. Hoy recordamos a Esteban de Jesús, uno de los grandes de Puerto Rico, junto con el gran Sixto Escobar y con esa gran cantera de boxeadores boricuas que han incursionado por los cuadriláteros nacionales e internacionales con un gran éxito.